Y sentenciaron a cinco años y siete meses de cárcel a Sergio Morales, el ex policía que le provocó la muerte a un perrito. Tras aventarlo a un caso con aceite hirviendo, esto ocurrió en Tecámac, allá en el Estado de México. Sin embargo, el maltrato animal, delito por el que fue juzgado, no se considera grave en esa entidad, debido a lo cual se le concedió el beneficio de libertad condicional con rastreo por medio de un brazalete. Además de que deberá pagar casi 39 mil pesos por la reparación del daño moral a los dueños de SCUBI. Y en otro caso, los familiares de las víctimas del derrumbe de la iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, demandarán a los encargados de la parroquia y a los titulares de protección civil. Alejandro Castillo, quien perdió a su padre y a dos sobrinos, declaró que un abogado le comentó que lo más apropiado era que la iglesia y el gobierno se hicieran responsables en su totalidad de los costos de los fallecidos. Dieciocho personas murieron y cuatro siguen en estado grave a causa de esta tragedia.